Vientos fríos de reloj, despertándose en terror Vientos fríos de reloj, caminando en la erosión La memoria se quedó, embarcada en un error En los muros se escribió, un eterno infiel clamor Vientos fríos de reloj, y una esquina se ocultó Vientos fríos de reloj, universo hacia el dolor Mil canciones de expansión, en un antro de adicción En un loco atardecer, y una trágica canción La memoria se quedó, embarcada en un error En los muros se escribió, un eterno infiel clamor Vientos fríos de reloj, y una esquina se ocultó Vientos fríos de reloj, universo hacia el dolor Vientos fríos de reloj, universo hacia el dolor Vientos fríos de reloj, universo hacia el dolor Vientos fríos de reloj, universo hacia el dolor